Mira lindo puerco ¿Por qué? ¿Haces esas cosas de cochino? No, no, no ¿Por qué haces esas cosas de cochino cuando yo no estoy? Dindo puerco Mírame Mira mi titón Mira titón, te voy a decir esas cosas Porque los dos seamos cochinos No quiere decir que tenemos que hacer cosas de puerco ¿Ok? Entonces Cuando puedes estar mirando así Como que si no te importa lo que te digo Mira maranito Te voy a regañar como un cochino No, 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 no No, no, no me puedes dar besos como cochino